Llevamos hasta la golpura con una de las colchonetas y la vamos a borrar con el compañero, que la consigo encima, ¿vale? ¿Cómo? Si consigo, si cojo la golpura yo y llevo hasta allí, y llevo hasta allí, moviéndome por la colchoneta, yo tengo que borrar encima de la colchoneta y mis compañeros venían calentados. ¿Cómo evito que lleguen a seguir? Con cinco golpes. Si le doy cinco, no llega, ¿vale? Hay que subirlo desde aquí ya. No, desde aquí. ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Era! ¡Era! ¡Una, dos, un, dos! ¡Era, dos, dos, dos! ¡Era, dos, dos! ¡Era, dos, dos, tres! ¡Vale! ¡Era, dos, tres! ¡Era, dos, tres! ¡Bien, dos, tres! ¡Bien! ¡Madre mía, qué vas ha de fruta! Vamos a probar de atrás. ¡Fuerda! ¡Ey! ¡Eh, bote aquí! ¡Bote aquí! ¡Bote aquí! ¡Mira para allá! Escúchame que no sé quién va ¡Mirá para allá! ¡Mirá para allá! ¡Mirá para allá! ¡Va! ¡Última idea! ¿Qué miraba? ¡Última ganada! ¡Última ganada! ¡Están ganando el equipo verde! ¡Mirá para allá! ¡Mirá para allá! ¡Combra! ¡Sí! ¡Mirá para allá! ¡Va! ¡Última ganada! ¡Mirá para allá! ¡Están ganando el equipo verde! ¡Hay kırmérico! ¡Gracias! ¡Gracias!